Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos de vuelta. ¿Qué les pareció la primera parte de la etapa eliminatoria del séptimo campeonato internacional Charro Centenario de Puerto Vallarta? Estuvo lleno de sorpresas, ¿o no? El día de hoy les va a traer más de todos los equipos que dieron todo de sí para ganarse un boleto a esos seis lugares a la gran final de este prestigiado evento organizado por Alfonso Bernal y con el apoyo de Darío Flores. Así que como ya ven, no se pueden mover, así que acompáñenme y disfrutemos de este gran evento, porque recuerden que la arena Vallarta se ve mejor desde la Mirandilla. Mirandillízate. Venirás al caporal, que se venga por la orilla, en la puerta del corral tengo lista la vaquilla. ¡Juro te calizan, sí señor!